Enriqueciendo el léxico de Symphony A mí por ejemplo una vez me dijeron Tarrado Me acuerdo de una que se utiliza en el Valle del Cauca y es el Borondo Amparo En el programa Yo Me Llamo, cada noche se busca el mejor imitador de las estrellas de la música tanto las más famosas como los menos conocidos o los recientes Se trata de un desafío de talento y pasión por el arte musical Caracol TV ya presentó el adelanto del capítulo 60 de Yo Me Llamo 2023 En esta temporada se estrenó la inteligencia artificial que aprende de lo que le enseñan los humanos y en este caso le tocará aprender algunas palabras con mucho significado El primero en enseñarles será el maestro Escola que cuenta que antes le decían Tarrado Esa palabra significa guapo, divino, bizcocho Seguro fue en sus años de juventud Otra palabra muy usada en el Valle del Cauca es Borondo Esa palabra simplemente significa dar un paseo o una vuelta Puede ser en la ciudad o en el bar Es una vuelta pequeña y cerca O salir a caminar también se le dice Y como no, también estará Amparo Grisales y sus aires de superioridad sexual Ella le enseñará la palabra arrunchado Eso significa estar acurrucados en cucharita o dormir juntos muy pegaditos con la pareja Y por fin le dieron protagonismo a Medina Ramírez en este adelanto Casi que no la sacan Ella le enseñará la palabra guachafita Eso significa alboroto, bullicio, escándalo, etcétera Y el consejo de la inteligencia artificial a los concursantes es que no den papaya Dar papaya quiere decir que no cometan errores que los jurados se encuentren Y con ese motivo los manden a la noche de eliminación Y la inteligencia artificial la utilizó muy bien No es así